celebración de la Constitución, de la Día de la Constitución, celebración en la Junta General del Principadio, el Presidente de la Junta, que la verdad no le pongo cara, que se llama Marcelino, porque lo acabo de leer. Lo digo de verdad, no es una pose. Bueno, si ya que la culpa, la culpa, la carga va sobre mí, que debería ser. Vale, de acuerdo. Pues este señor dijo que es un estado social, frente al estado liberal, que es lo deseable, y Asturias es un estado, o tiene una política de estado social. Pues señores, al revés. Llevamos 40 años, no sé cuántos, de estado social en Asturias, la plaga socialista que tenemos aquí, y vamos a la ruina. Bueno, ya estamos en la ruina, claro. Pero vamos, se caen las carreteras, se caen los arraigios, los túneles, los trenes, las inundaciones, los hospitales, la deuda galopante, el aumento de 800 funcionarios más todos los años, 800, que se dice pronto, 10 años, 8.000 funcionarios más, apagados entre todos los demás. Y la inacción no se hace nada, nada, no se hace nada. O sea, más impuestos, más gastos y más deuda y menos actuaciones. Eso es el socialismo, es una especie de juego de manos negativo, a la inversa, parece imposible. Dicen, bueno, si ustedes recaudan más, y si ustedes endeudan más, tendrían que hacer más cosas, pues hacen menos. Eso es el socialismo, es un juego de manos negativo, bueno, positivo para los que están ahí subidos al machito, a los del carné y a sus amigos, familiares, novios, novias, novias, etc. Eso les va muy bien. Pero a la inmensa mayoría de la población, pues le va cada vez peor. Pues no, señor, estado social, lo que dice usted, lo que entiende por estado social, lo que sea, es una calamidad. Aquí, en cualquier sitio, y se ha demostrado en los últimos 130 años, 40, 140 años, se ha demostrado en todos los sitios. Y se ha demostrado en todos los sitios.